La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gran abrazo para usted, la audiencia, FGM Mundo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, asambleísta. Asambleísta, esta nueva mayoría legislativa acusa al gobierno de haber respaldado a las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana para destituir a Sofía Almeida. Sin embargo, desde el oficialismo se rechazan estas acusaciones. ¿Se va a institucionalizar oficialmente esta nueva mayoría parlamentaria que han hecho ustedes? Bueno, yo quiero decirle que el pueblo ha tenido cumplimiento. Hemos recibido desde todos los ángulos, desde la población, el cumplimiento a la oferta de campaña y no se está dando. Esta es consecuencia de una u otra manera de que el gobierno nos ha puesto tanto impuesto. Esa es la realidad. No hay otra. Y de allí pues vienen una serie de cosas que se están dando en el Ecuador, como por ejemplo la mentira en el crédito del 1%, estos avasallos con fuerza pública a otra institución del Estado, a otro poder del Estado. Eso también está mal. Sí, señorita, yo creo que definitivamente el pueblo siempre se va a juntar y el pueblo necesita de una u otra manera defenderse. Y para eso son los legisladores. Esto es un juego democrático. Jueguen bien y el pueblo los aplaude, pero juegan mal y el pueblo les va a rechazar. ¿Por qué nos ponen tantos impuestos del gobierno de Lazo? Esa es la verdad. Se quieren llevar el banco del Pacífico como que si fuera una hacienda feudal, como que si fueran ellos. ¿Y esto por qué? ¿En qué condiciones? Si el pueblo ecuatoriano lo que quiere tener es trabajo, el pueblo quiere comer, grita. Eso es lo que tiene nuestro pueblo. ¿Pero puede contestarme la pregunta? ¿Se va a institucionalizar oficialmente esta nueva mayoría parlamentaria? Entre... Los trabajos son dados en términos de los planteamientos de los grupos. Y nosotros, para defender el pueblo, estaremos siempre defendiendo. Haya que unirse con quien haya que unirse en beneficio del Ecuador. Eso no es nada malo como que si el señor Lazo se juntó con otros y ahí no pasa nada. No, no, no. El pueblo tiene que juntarse con el pueblo para defender sus intereses. ¿Pero entonces se está confirmando que el Partido Social Cristiano se ha aliado con la bancada que ha sido históricamente su oposición, el correísmo? Ya, señorita, no me quiere alejar, ponerme entre la espada y la pared. Nosotros no vemos nada malo de juntarnos políticamente para defender los intereses del pueblo. Y eso hay que hacerlo en cualquier circunstancia. Pero es que por muchos años fueron acérrimos opositores al correísmo. Entonces, por eso a la ciudadanía le llama tanto la atención, asambleísta. A usted le llama la atención, al pueblo no. Vea usted que nosotros también tuvimos otro candidato frente al Lazo. Y ahí, bueno, ahí no pasaba nada. Es normal los juegos democráticos, mi querida señorita. No se trata de sectarismo, se trata de defensa. Aquí hay que dejarse de izquierda, de derecha. Lo que quiere el pueblo es comer y vivir. Y de un gobierno que nos dé satisfacciones. Para eso elegimos, no para ser un monarca. ¿Y qué hay de lo que se habla sobre que existirían intereses personales de los legisladores de la nueva mayoría, de esta nueva mayoría de la que estamos hablando, para que Sofía Almeida, quien es su sobrina, se mantenga en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana? O sea, abatallar a un poder del Estado es un delito. Y eso lo ha cometido desde el gobierno nacional, el propio Lazo. El propio presidente de la República, don Guillermo Lazo, lo ha cometido. Defender un poder del Estado no es ningún delito y no se trata de ser pariente. Usted mañana o pasado tiene un hijito tío enfermo, tiene que defenderlo. O sea, alguien le está pegando a sí o qué haces, que defenderlo crece no es el problema. Es al pueblo quien están atacando. Es al pueblo a quien lo han agredido salvajemente con tantos impuestos. Nosotros no aguantamos malos impuestos. Y el pueblo quiere un gobierno que le cumpla. Eso es todo lo que ha pasado. Y ser opositor no es ninguna importancia. Es un juego democrático, así que no hay por qué asustarse. Yo no creo que usted sea una defensora del gobierno. No, no, para nada, en absoluto. Mi trabajo es el que estoy haciendo, nada más. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero, entonces, ¿esta mayoría, me está diciendo, se va a presentar como la oposición directa al gobierno y al oficialismo? En todo lo que haya en beneficio del pueblo ecuatoriano, nosotros estaremos como partido social cristiano. Hay coincidencias con otros, todos los que quieran. Si el señor Lasso quiere coincidir en él mismo, cambiar su conducta a buena hora, pero no la va a cambiar porque es un hombre cerco y además mexicano. Pero, a ver, ¿esta nueva mayoría parlamentaria se va a mantener, entonces, a diferencia de la anterior para las votaciones de proyectos de ley? Nos hicieron mayoría para fregarnos a los ecuatorianos el propio lazo que tuvo, inclusive, puso presidente del parlamento ecuatoriano. Así que, en todo juego democrático, el pueblo tiene derecho a defender. Y nosotros estaremos juntos siempre al pueblo. Por ejemplo, para entender un poquito cómo está funcionando esta nueva mayoría, ¿se va a coordinar acciones conjuntas entre esta mayoría parlamentaria, aún en temas donde eran contrarios el Partido Social Cristiano y UNES? Me refiero a temas como la reforma tributaria. Nunca tiene que haber una oposición entre ecuatorianos. Si todos los ecuatorianos nos juntáramos fuera de los ideales. Pero los egoísmos, la hambrientería en quererse adornar de los bienes del Estado, tienen que obligar a todas las fuerzas políticas a juntarse. Eso es lo que estamos haciendo, mi querida señorita. No es otra cosa. Si usted le va a meter mano a la justicia, quien se desprestija es el Ecuador. No se estoy defendiendo yo a los jueces, pero nadie tiene por qué meter la mano a la justicia, ni a los otros poderes del Estado. Tiene que cumplir. Lo elegimos cuando cumpla y no cumple. Ese es el problema, mi querida señorita. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la función constitucional de designar a las autoridades de control. De hecho, antes de la elección de los primeros vocales elegidos por votación popular, se criticaba que gracias al Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno del expresidente Rafael Correa, pues logró tener el control de todas las funciones del Estado. Ahora, ¿es este el interés que tienen los partidos políticos sobre quien ocupa la presidencia del organismo? ¿Es ese mismo interés el que se está presionando de ambos lados? Señorita, yo no puedo responder por otro gobierno ni por el actual. Nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo los intereses. No le estoy pidiendo que responda por el gobierno anterior. Le estoy haciendo una comparación. ¿Eso que se hizo en el gobierno es tal vez la intención que se está moviendo alrededor del Consejo de Participación? El señor Lasso quiere tomar todos los poderes del país. Y eso no es democrático. Esa es la respuesta que le doy. Lasso está convirtiendo en dictador. ¿Quién quiere influir entonces en la elección de las autoridades de control? El señor Lasso, por eso lo pone a su aliado político y militante, creo, en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Algo que no podía darte, porque si usted revisa la ley del Consejo de Participación Ciudadana, alguien nos dice que puede cambiar al presidente y al vicepresidente. Son elegidos por dos años. Lógico, el gobierno lo hace a la fuerza, por eso manda a la policía, por eso viraron a la señorita Iber. Eso nada es gratis, mi querida periodista. Pero, ¿cree usted que es una coincidencia que esta pugna de poderes se dé precisamente cuando existen varios concursos bloqueados para designar a las autoridades? Porque ese es el tema que nos preocupa y que vemos que no se da. Se retrasa en todos los ámbitos. Nos retrasamos como país porque no tenemos autoridades designadas. Así, pero es que es el Lasso el que mandó a hacer eso, porque ya hace meses se está saboteando el señor Ulloa, afiliado a Creo, que ya le voy a enviar a las fotografías en las que aparece con Lasso haciendo campaña política con uniformes de Creo. Y usted comprenda que ninguno, a ti dice en ley, ninguno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana pueden ser políticos partidistas, y él sí lo es. Entonces, ¿para qué quieren eso? Sabotear para poner adero a sus candidatos. Y eso no es democrático, señorita. Lo correcto es el equilibrio de poderes. Así están hechos los estados, los estados modernos ¿Pero Solfía Almeida, que es su sobrina, no representa al Partido Social Cristiano? No, señorita, no es del Partido Social Cristiano. Ella ganó por los pueblos monturios y por los pueblos originarios. Esa coincidencia, ella fue electa por el pueblo, sacó 2.800.000 votos, y yo soy electo por el sector número uno de Guayaquil, el que está la gente más pobre del Ecuador. Eso no es ningún delito. Si yo lo hubiera nombrado, fuera malo. Si ella me hubiera nombrado, fuera malo. Así es elección popular. El pueblo fue el que eligió, mi querida pregunta. ¿Y qué sucede, asambleísta, con el proceso de juicio político que se mantiene en contra de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se va a priorizar este tema en la Asamblea? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque definitivamente el pueblo tiene la obligación de que sus legisladores fiscalicen. Cuando alguien abatalla, alguien incumple, para eso son los juicios políticos. Cuando algún legislador comete un error, tienen que votarlo. Esa es la verdad, es mi querida amiga. Entonces, usted, que es una gran periodista, lógicamente, con sus preguntas interesantes, está llegando a que la ciudadanía de este mundo comprenda que el abatallo nunca es bueno. Le agradezco mucho, asambleísta, por habernos acompañado. Una buena tarde. Igualmente, saludos. Nos acompañó Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano.